¡Termineta! Coro hacia ti y a tu lado me encuentro otra vez Mira bien, te voy a mostrar cosas que no vas a creer No hay nada que temer, pues nada nos va a detener Con Mezcani más junto a ti, la gran victoria vamos a obtener Ellos van a volar como un dueño, que vomita cerca del corazón Tú y yo, con fuerza y unión, brillaremos más fuerte que el sol Ellos van a volar como un dueño, que vomita cerca del corazón Tú y yo, con fuerza y unión, brillaremos más fuerte que el sol